Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fútbol Mare de 2021 Vamos a continuar aquí nuestra mesaventura futbolística Vamos a continuar con el Chelsea Si recordáis, o si sois nuevos, habíamos jugado dos partidos Uno de ellos, bueno, los dos realmente fueron de primera liga Un partido en contra el Cristal Palas, el gol ganamos 1-0 Y luego el Litsuneite, que también ganamos 1-0 Con estas dos victorias realmente ya estamos, pues digamos que No solamente jugando bien, no solamente defendiendo mejor Sino que además también estamos consiguiendo buenos resultados Anteriormente lo que estábamos haciendo, no sé si recordaréis Era que jugábamos bien, intentábamos tal Pero siempre, bueno, no ganábamos, pasaban cositas Defendíamos mal alguna jugada específica Fallábamos mucho de cara a puerta Lo que sea, y acabábamos perdiendo o empatando Haríamos una buena serie de victorias Lo cual es muy, muy positivo Pero sí que es verdad que tenemos un problema Y es que 1-0, 1-0 Y si nos vamos a otros resultados Al menos que yo me equivoque Aquí lo vemos, otro 1-0, a ver, 3-1-0 seguidos Aquí ganamos por un gol de diferencia Es decir, que en líneas generales Vemos que somos un equipo de marcar pocos goles Así que es verdad que estos son los cholos Simeone Es decir, no sé si os acordáis El Atlético de Madrid Del Cholo El cual ganaba todos los partidos 1-0 Siguiente partido 1-0 O incluso la selección española Que la selección española ganaba todos los partidos Así, 1-0, 1-0, 1-0 Que al final y al cabo A ver, ganar es ganar Es decir, ganar 1-0 y ganar 8-0 Te dan 3 puntos igual Pero claro, no es lo mismo mantener un 1-0 Que mantener un 2-0, por ejemplo Según vayan pasando los minutos Pero bueno Hoy tenemos el partido contra los Wolves Vamos a ver qué tal Y fijaros que tenemos los Wolves Y cuando digo pegado Es literalmente pegado Es decir, día 26 Wolves Día 28 Tottenham O sea, yo no sé quién hizo este calendario Pero quien lo haya hecho Lo siento por él Pero creo que le falla la vista Es decir, cuando el tío tenía Yo qué sé, el ordenador O lo que sea que tenía escrito delante Para decir Venga, este día tal equipo Este día tal equipo O no sé cómo cojones hace eso Creo que se equivocó Y sí, equivocó Vamos clarísimamente O sea, porque Mira, todos estos días Tío, que me meten a los Wolves El jueves Y el domingo Juego contra el Tottenham Aquí, sinceramente No creo que ganemos los dos partidos Sinceramente Aquí, seguramente Uno de los dos vamos a pechear Porque es demasiado junto Es que los jugadores Que juegan contra uno Podrán jugar con los otros Es que no se pueden recuperar Es imposible Es inviable Entonces, seguramente Pecheemos uno de los dos Eso, vamos Tenerlo clarísimo A ver, nos vamos acercando Aquí al partido contra los Wolves Y os tengo una noticia buena Y una noticia mala ¿Cuál queréis que os cuente primero? La mala Vale, se ha lesionado Isco Pero tranquilos No se ha lesionado unos dos días Se ha lesionado cuatro o cinco semanas Tiene una hernia Vale Tiene una hernia Lo vamos a ver Mira, Isco por lesión Lo voy a poner por aquí Tiene una hernia deportiva Y por aquí abajo Pone que se hará de baja Entre cuatro y cinco semanas Esto es una Esto es una rotura O sea Una Una pérdida espectacular Isco posiblemente Sea el jugador más en forma De todo el Chelsea Isco es un jugador Espectacular O sea Nos está funcionando A nosotros Espectacular Y aparte Este es un jugador Muy polivalente Te juega de media punta Te juega de una banda Te juega de medio centro Va a estar Un mes aproximadamente O un mes Un poquito más De baja La parte positiva Zijic ha vuelto a entrenar Es la parte positiva Pero una noticia muy mala Muy, muy, muy mala Muy mala La verdad es que Isco Era un jugador diferencial La verdad es que Isco Estaba siendo el mejor de todos De todo el Chelsea entero A nivel más ofensivo Quiero decir A nivel más de creación Ofensivo Tal Porque compararlo Por ejemplo Con un central Pues a lo mejor No es lo ideal Pero sí que es verdad Que Isco está a un nivel Espectacular Una pena la lesión La verdad Una pena Además es una lesión Que va a estar Es que bastante tiempo Va a ser bastante Bastante tiempo Porque me imagino Que también se perderá El partido de Champions Es una pena Es una pena La verdad Pero bueno A ver si Zijic Al menos puede hacer algo No va a estar a su nivel O no creo que está a su nivel Porque el nivel de Isco Está a nivel espectacular Pero al menos Bueno Tenemos ahí un jugador Que poner Y ya estamos ya Un día antes del partido No había rueda de prensa A ver rueda de prensa Tío Porque la rueda Bueno espero que no haya rueda de prensa Porque soy un coñazo Y aquí por cierto Entre el Tottenham y el Wolderhampton Si pestañean Se olvidan de la rueda de prensa Ah aquí también la rueda de prensa Maravillosa rueda de prensa Increíble Espero que sea Cuántos periodistas 13 periodistas F chicos Bueno rueda de prensa hecha Así un coñazo Como siempre Una rueda de prensa Donde me han preguntado Sobre Si Zijic Va a poder jugar unos minutos Lo que he dicho es que Bueno ya se verá Me han preguntado Sobre el tema de Abraham Que suena para el Arsenal Lo cual pues No he respondido nada claro Eso es típico de Ya veremos También me han preguntado Sobre el off to check Que hay un equipo Interesado en él He dicho que si Y me vas a hacer una buena oferta Pues podríamos negociarlo Vamos a hablar con Zuma Esto puede ser peligroso ¿Eh? Suena crea ¿Cómo? Ey de qué Que hablo Es el problema de que Algo en carácter de solucionarlo Mira No he estado jugando Tan a medudo Como se había prometido Así que quiero irme A otro club A ver la verdad Es que Zuma Está jugando entre poco Y nada No me termina Me gusta La verdad Intentamos como recambio Es fácil decir Porque no es tu carrera La que está Estancando Se está estancando De verdad Que necesito una cesión Hombre A ver Está siendo muy respetuoso Y a mí si me está siendo Muy respetuoso Mira Me has convencido Voy a buscar una cesión Me ha hablado muy respetuoso Me ha hablado muy respetuoso Tío O sea Lo siento Ha sido muy respetuoso Si me hubiera venido Tío Estoy hasta los cojones No sé qué Lo otro Mira No sé qué La tal Y pum Y yo mira tío Que te joda Pues nada Vamos a buscar una cesión Vamos a ponerle ahí Disponer una cesión Vamos a ofrecerla a clubes Y al mismo tiempo Era en situación de fichaje Vamos a poner A disponer por cesión Fenomenal Pues ya estaría Bueno A ver Zouma Yo te aposto en cesión Ahora Si te vienen o no Ya no es cosa mía Mira El Barcele París en el Main Hombre Te serían Selecciones interesantes 30% de salario 60 Hombre De primera Es la del París en el Main Me gusta bastante más La verdad Este Vale Listo Aquí Rechazamos Vale Listo Preparabas el Chelsea ¿Cómo? Se cree que el Chelsea Está preparado para negociar El cual 50 millones Ah muy bien ¿Cuánto nos falta? Vaya Nos faltan 48 millones Para ficharlo Solamente nos faltarían 48 millones Chicos Para fichar a Donnarumma Estamos muy cerca A conseguirlo A ver Ah es que he renovado Ah no Este es Kepa Perdón No 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 ha renovado No ha renovado No No ha renovado 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 Oye ¿Creéis que? Ah bueno No ha renovado Yo la verdad Lo ficharía A ver A no ser que De repente nos den un montón de millones Que puede ser No lo sé Pero de primera Yo no lo ficharía Hasta que no Hasta que no Solo acaba el contrato O algo así Hasta que no podemos negociar gratis Por ahora no podemos Y no voy a pagar 50 millones Tienen dos Hay algo ahí que no cuadra Si que es verdad Que una vez si lo fichásemos Ahí si tendríamos que vender Si o si a Kepa y a tal Mira Velotti Andrea Velotti Eh Andrea Velotti Oh na na Oh na 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 Mira Ahí está Esto es interesante Papetti puede jugar Pulis de 75 minutos Y Ziggis para 45 Todavía no está del todo listo Eh Tiene pinta de salir de suplendimiento Vamos a ver que equipo sacamos Porque la verdad es que Tengo dudas La verdad Vale Vamos a ver He hecho unas cuantas modificaciones Y contigo con unas cuantas Es bastante A ver He puesto a Timo Berra En vez de a Bra Vale Pulis lo he dejado Javier lo he dejado Vinicius lo he dejado Cantel lo he dejado Pero he puesto a Fabián En vez de Eh De De Mason Mount Luego he metido a Zpilicueta Zpilicueta estaba en la tarea izquierda Le he puesto a la tarea del derecho Para que canse a James Y en la tarea de izquierda He puesto a Marcos Alonso Los centrales son los mismos Y he puesto a Kepa Rizualaga Pues de De primera vez venía a Mendy Con lo cual hemos hecho bastantes cambios Hay algunos jugadores titulares Que en teoría Descansarían al menos de la titularidad Como por ejemplo Mason Mount Como por ejemplo Papetti Como por ejemplo Chilwell James y Abraham Vale Hay unos cuantos Que los vamos a dejar en el banquillo Para cuando el partido se ponga feo Porque No sé por qué hoy me da la sensación Eh Hoy me da la sensación De que No sé por qué creo Que estos dos partidos Nos van a servir mal Sinceramente Tengo ese feeling Esa sensación Esa No sé Lo tengo en la cabeza A lo mejor no es así Pero me da la sensación Me da que hoy voy a salir de aquí Un poco No sé si enfadado Descepcionado No sé si cabreado No lo sé No sé cuál es la palabra Porque Tendremos que averiguarlo Pero Feelings Por cierto Tengo que meter un parche Nuevo de escudos Y de caras Vale Con lo cual Pues lo haremos Bueno Venga Vamos allá Por ahora Llevamos dos disparos Una puerta Venga Vamos 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 Ataque el Chelsea Venga Venga Vamos A pelicueta en corte Joder Pues Timo Werner Que lleva una definición horrorosa Bueno Ha sido una jugada Realmente ha sido una jugada Muy de pillo Lo que acabamos de ver O sea Es una cagada de los juegos Muy grande Pero es una jugada de pillo Brutal O sea Fijaros Dónde parte Timo Werner Dónde partía la defensa Y al final Cómo le gana A ver Timo Werner Si que es verdad Que es un jugador Bastante rápido Eso es cierto Pero no así La defensa está muy 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 lenta Porque realmente Ellos partían con ventaja Y luego hay que decir La definición de Timo Werner Fue espectacular Y el pase también fue muy bueno Muy bien la pelicueta Muy bien Timo Werner Muy atentos los dos Muy muy atentos La defensa muy lenta Muy lenta Muy lenta Pero bueno Nos adelantamos al marcador Bien Fabián No llegas No llega nadie Venga presionas Vale Nos colocamos bien Sigue Sigue Vale bien Salimos pero ordenados Salimos ordenados Salimos ordenados Vale Presionamos en orden En orden Bien canté Bien en golo Perfecto Muy bien Muy buena presión En campo Muy buena presión Al que tenía la pelota Muy ordenados Estando bien colocados Con ayudas Fenomenal Lo hemos hecho fenomenal Corner Muy buena jugada aquí De Vinicio Junior La verdad es que lo he hecho fenomenal Vamos Ay que pena Lo he hecho fenomenal Llegas en golo Vale No llegaba en golo Pero muy bien luchado Vamos Marcos A ver Ha dado al palo Acaba de dar al palo Es un maldón que dio al palo Así que es verdad que es muy complicado El centro no es del todo bueno Se va demasiado Werner Fuerza para llegar Y remata como puede Y aún así Remató muy bien Porque joder Era una pelota Prácticamente sin ángulo Y llegó a dar al palo Muy buen primer tiempo La verdad Muy buena sensación Estamos jugando bien Estamos jugando bien la pelota El rival Prácticamente inexistente A nivel de ataque No sé Estoy muy contento Con lo que estamos viendo La parte más negativa Es que Solamente ganamos Por un gol Entonces Vamos a intentar Vamos a ponerlo de cautela Y que no se conforme Porque ahora mismo Nos cuesta mucho Marcar un gol Y no defendemos muy bien Para dar facilidades A un empate Sobre todo porque Si el rival llegase a empatar A saber que pasaría Puede que el boss-gol Se motive Puede que nosotros Vengamos abajo No lo sabemos Pero bueno No lo quiero averiguar Cuidao en golo Valena Muebla Bien Muebla en golo Cuidado Buenísima En golo cante Juega muy inteligente Me gusta mucho cante Vamos Pulisic La liga Penalty 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 Es penalty Vamos Es penalty clarísimo Es que es clarísimo Muy bien Pulisic Es penalty clarísimo Vamos Es que se lo ha llevado Pero es que se lo ha llevado Por delante Venga Vamos Vamos Timo Doblete Vamos Vale Estamos en un momento clave Vamos a ver Pasamañana tenemos partido Contra el Lottex Tenemos un día de descanso Y luego partido Va a ser un partido En el que va a ser muy exigente Porque el Lottex Es un gran equipo Y creo que es el momento Sinceramente ideal Para ir pensando Ya en ese partido Y es un poco arriesgado Más que nada Porque solamente llevamos Dos goles de diferencia Y queda media hora Es decir Los Bulls perfectamente Nos pueden remontar Pero al final Es lo que hay Entonces Zijic Lo vamos a meter Va a descansar Havers Bueno Es que cante Pulisic Y Havers Estos si o si Van a descansar Si o si Entonces Vale Pon a Zijic Por Havers Claro Sería Mason Mount No Ya Y entonces Quien es el delantero A ver Havers Si o si Se tiene Kier Es de los más cansados Pues Podría entrar Mount Y por Kanté Si es que Kanté Es muy importante Si no estaba pensando Bueno Quitamos a Tego Si le ponemos a Papetti Pero Es que no sé Que tal hace James En esa posición Es que Lo ideal Sería tener a Isco Macho Es que Isco Sería la leche Tío Porque en Mount Sustituimos donde está Kanté Fabián Se va en el rol De Kanté Que lo ha hecho Ya varias veces Y lo ha hecho bien Y ya estaría Pero Bueno Pues si no Es que tampoco Bueno A ver Lo voy a hacer Ya está Tío O sea Es arriesgado Si hombre Es arriesgado Eso está claro Joder macho Odio cuando te sirves Chocolate de estos Techurros Y Te queda muy poco Se queda atrás Y tienes que esperar Un rato a que baje Porque ya está un poco frío Es un poco rollo Es muy arriesgado Lo que acabo de hacer Es muy 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 arriesgado Bien Fabián Es muy arriesgado Pero bueno A ver Vinicio lesionado Bueno Chicos Vamos a acabar el partido Con 10 Vamos a acabar el partido Con 10 Venga Fabián Buena No hay esa Vinicio Que está rotito Está rotito Y no en el buen sentido Muy bien La explicó Muy bien La explicó Cuenta Cuando James Eso es La Vinicius Vale Bien movida Esta jugada está bien Está yendo muy buena Estamos haciendo mucha paciencia Se ha arriesgado No viendo muy bien la pelota Gol Al palo Otra vez al palo Otra vez al palo Otra vez al palo Sí Pero si hago Hazlo Me he quedado con 10 Ahora mismo estaría con 10 jugadores 3 4 5 6 7 8 9 10 Estoy con 10 futbolistas Bueno A ver Cuando dije que se ha arriesgado Entre otras cosas había esto Estamos con 10 jugadores Estamos con 1 menos Podríamos poner una de banda Sí que es verdad Pero bueno Vamos a dejar el dibujo O sea Podríamos mover por ejemplo Mount a una banda O poner a Fabián en una banda Y retrasar a Mount Algo así podríamos hacer Pero bueno Ya hemos ganado el partido Y ya estaría Vale Pues buena victoria Mira Ahí está Hemos jugado bastante bien La verdad Hemos jugado bien No sé Me ha gustado el partido que hemos hecho Mucho mejor de lo que me esperaba Sinceramente Mucho mejor Y ahora pues bueno La parte positiva No solamente este partido Es haber conseguido la victoria Sino que además Algunos jugadores Han descansados Por ejemplo Abraham ¿No? Por ejemplo Y bueno Y algunos jugadores Salgo menos de minutos Como Mount o Kanté Con lo cual positivo No sé cuántos periodistas Tiene pinta No sé cuántos periodistas 3 de periodistas Joder Bueno Rueda de prensa hecha Simplemente me he preguntado 3 preguntas Yo la verdad Pensé que iban a hacer más Pero no fue así Así Bueno La tecnología del fútbol A ver Realmente Sinceramente Para ese penalti Y tampoco hacía mucha falta A la tecnología Porque fue un penalti Hombre Yo lo que Yo Yo Catalogar 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 Bueno No sé cómo se dice Catalogar No No sé Catalogar 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 Se trata Que El tema es que Seguir trabajando duro Que es importante Dominar No voy a hablar de cambios Es un gran partido Para todos Están preparadas Para cualquier cosa Mejoramos Nuestras opciones Víctoras Nos metemos en este tipo De cosas La cabeza No voy a hablar de esto No voy a hablar de esto Un pano invernal No voy a hablar de esto Por supuesto Tenemos un juego importante Pero tenemos que Siga importante Toda temporada Juego de machos Son algo más frágiles Después de la derrota La cosa Encaja perfectamente Son demasiado buenos Compasen jugando mal En un pano invernal Dios Qué pesados Por fin ¿Qué pasa? El FIFA Balón de Oro Está un jugador nuestro Messi, Mbappé, Zlatan Voy a poner Cristiano Ya está Pedazo de rueda de prensa Tú Yo pensando que iba a ser Cortita y tal Como la otra Que era noce Pero diste Me hicieron tres preguntas ¿Qué va? ¿Qué va? Vamos ya Vamos Manda aquí la charla Tú Vale Pues ya estaría Todos dejan Vamos a ver qué tal La verdad No me espero un partido Nada fácil No sé por qué Me da la sensación De que nos van a reventar Bueno, sí, sí, sé por qué Tenemos una defensa muy frágil Y contra equipos tocho Pues se nota todavía más Este problema A nivel defensivo Que tenemos Pero bueno Vamos a ver qué tal Sobre todo después de haber jugado Un partido tan, tan, tan pegado La verdad es que desconozco Si el Tottenham también Ha tenido un partido tan pegado Me imagino que sí No me he fijado bien Me imagino que sí Por cierto Voy a empezar el periodo de fichajes Que lo acabo de ver Va a ser un periodo de fichajes maravilloso Porque no vamos a poder fichar A nadie Bueno, a no ser que sea decidido Podríamos mirarlo Y seguramente Minemos cesiones Muy, muy, muy Seguramente Incluso es posible Que si Zouma se va Repesquemos a Rudiger Porque si no Creo que el nivel de central Nos vamos a quedar Un pelín cojos Sobre todo si nos lesiona Si nos lesiona a alguien Bueno, Papete puede jugar No está tan bien Bueno, Bricio sabrá que ver Y Zillo está para 45 minutos Todavía Vale, pues Espera, vamos a hacer Estos cambios de primeras Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Y seguramente cambie Y seguramente cambie la mentalidad Posiblemente ponga cauta Igualmente A ver los jugadores Que se arrancamos al partido Les comento He hecho unos cuantos cambios Uno de banquillo Simplemente He metido a Tijic Que estaba fuera De la convocatoria Y quitó a Giroud Y luego en el equipo titular Pues he hecho algunas movidas A nivel de media puntos De ese ataque No ha tocado nada A nivel de media centro No ha tocado nada Pero sin defensa He puesto a Chilwell En vez de a Pelicueta Diego Silva Que estaba suplente Lo he puesto de titular Y Papete Que estaba puesto Por la izquierda Lo he puesto por la derecha Bueno, y se me ha olvidado Y que parrizabalaga Que también lo ponemos En el equipo Con lo cual realmente Los cambios han sido Más a nivel Pues temas defensivos Vamos a cambiar esto De primera voy a sacar Una mentalidad Más bien equilibrada Y luego ya vamos viendo Según el partido Ponemoslo a enfocar Por el medio Vale, aquí sí que hemos cambiado Alguna cosilla específica No lo muestro así rápidamente Pero alguna cosilla Sí que la hemos cambiado Con lo cual Dicho esto Vamos a por el encuentro Venga Vamos allá Vamos a ver Qué tal se nos da A ver No sé si partimos Como favorito No sé Juegos fuera de casa Pero bueno Sí que es verdad Que sería muy bonito Mira, sí que somos favoritos Favoritos sí que somos Sí que somos No quería dar esa charla Porque esa charla Pero bueno Que ha pasado 42 segundos Y se me ha lesionado Lesiona el brazo Eso tiene pinta De que se ha caído Una lesión del brazo Tiene una pinta De que se ha caído O algo así Tiene una pintaza Se debe haber caído Se le debe haber dislocado Lo que sea Pero muy mala suerte Perdemos un cambio De minuto 4 Bueno, ellos también Se les han lesionado Han tenido la lesión también Madre mía Pero a ver Si pongo aquí Me dices No Me gustaría saber De qué se ha lesionado El rival Pero no No me lo pone Bueno, venga Reguilón Bien papeti Bien papeti Vamos a ver Eso es Buena James Hudson Acoges Pásala, pásala, pásala Soltala Bueno, vale Continúa pues Continúa No sé muy bien En su cabeza Debería ser espectacular Pero Un poco raro la verdad Un poco muy extraño No sé por qué no pasó la pelota Luego sí que es verdad Que vale Puede ser ese movimiento Que ha hecho Al medio Pero tío Pásala tío O sea El problema está En que Hudson lo doy Simplemente con ese movimiento Él se quedó sin opciones Se fue quedando sin opciones Porque se fue metiendo Cada vez más En la defensa rival Y los compañeros En plan Qué cojones Es este loco Bueno Un primer tiempo Realmente No sé Vacío Creo que es la palabra Vacío No hemos visto Absurdamente nada Es una locura de Hudson Ha sido un partido Muy vacío Por ahora Muy, muy, muy Muy vacío No sé si es la palabra ideal Pero realmente Es como yo lo siento Un partido muy vacío Reglón tiene amarilla Por cierto Lo acabo de ver En el minuto 34 Esperemos que eso se traduzca En una tarjeta De otro color Nada No estamos viendo absolutamente nada A ver Vamos por partes Tenemos a Mound Muy cansado Y tenemos a A Hubbard También muy cansado Nos quedan dos cambios Pues voy a empezar Quitando a Hubbard Entonces Qué bien vendría Disco Vamos a poner Vamos a poner a Fabian Vamos a empezar Poniendo a Fabian Vamos a Vamos a hacer dos cambios O sea Un cambio de este Vamos a poner una mentalidad positiva Y vamos a mover también La idea de juego Vamos a poner este de aquí Vamos a hacer Esos modificaciones Uno de banquillo Por cansancio Y los otros a nivel Más táctico Venga Vamos a ver Cómo repercute esto En el encuentro Acaban de cambiar de A Hohber Hohger Bueno Ese tío Y a Wings de sitio Pulisic está viendo el cambio Bueno Así que lo podemos hacer directamente Nada 0-0 Partido de mierda Partido de mierda Chicos 0-0 Partido de mierda Es un partido Partido Bueno A ver Hemos empatado al menos Estos partidos Antes lo hubiéramos Estos partidos Antes los hubiéramos perdido Los hubiéramos perdido Manda dos logros Imbatible Y autobús aparcado Estos logros Estos partidos Hemos perdido En otra época No sé cuántas 10-13 periodistas Bueno Podemos darle a la vuelta A sesión Tenemos confianza No, no creo A ver Tampoco es que Hemos visto mucho el partido Chilwell Es un jugador importante Siempre gusta jugar Vale Pues fenomenal Acabamos la prensa Y vamos a ver Cómo repercute esto En la tabla Porque esta racha Puede continuar Vamos a exponer De muy pocos efectivos Si la verdad Es que tenemos varias fajas Nada Estamos bien Estamos bien Estamos bien Estamos actualmente Bueno A ver Falta por ver Que el líder Puede el Manchester United Jueguen Pero actualmente Estamos a dos puntos De puestos Champions No estamos mal Es una pena El partido contra todos Dejan Pero ha sido un partido Muy vacío Así que no hemos visto Absolutamente nada Pero absolutamente nada No hemos visto absolutamente nada Pero bueno Está bien En líneas generales No está mal Sobre todo Teniendo en cuenta Que hemos tenido Partidos tan tan cerca Yo la verdad Pensé que se nos iba a dar Peor a estos dos partidos Y me voy con buenas sensaciones La verdad es que sí Me voy con muy buenas sensaciones Por aquí lo dejamos Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima ¿Qué es lo que se nos va a dar ¿Qué es lo que se nos va a dar